D.K. Muchacho D.K. Muchacho Te he esperado por mí, tú eres mi luna y mi mar Sin ti no puedo vivir, que lloras de celana Y que tú si nenas pa' mí Porque el destino quiso vivir sus corazones Dos familias en el mundo, los pequeños y mayores Porque venidas a la receta muriendo de amores No hay motivo a celebrarlo, hoy no sobran las razones Que no me llores en tus ojos, hemos venido a cantar A celebrar tus pedidos, echar las velas al mar Que no me llores en tus ojos, hemos venido a cantar A celebrar tus pedidos, echar las velas al mar Hoy he dejado de sentir lo que he esperado por mí Tú eres mi luna y mi mar, sin ti no puedo vivir Que lloras de celana, eres tu sinera pa' mí Hoy he dejado de sentir lo que he esperado por mí Tú eres mi luna y mi mar, sin ti no puedo vivir Que lloras de celana, eres tu sinera pa' mí D.K. y Jaja No, 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 con nosotros no hay que afuera Cuando estamos al muchito y estamos desborrachados No, 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 con nosotros no hay que afuera Que no me llores en tus ojos, hemos venido a cantar A celebrar tus pedidos, echar las velas al mar Hoy he dejado de sentir lo que he esperado por mí Tú eres mi luna y mi mar, sin ti no puedo vivir Que lloras de celana, eres tu sinera pa' mí Hoy he dejado de sentir lo que he esperado por mí Tú eres mi luna y mi mar, sin ti no puedo vivir Que lloras de celana, eres tu sinera pa' mí Que lloras de celana, eres tu sinera pa' mí